Los granos básicos son muy fundamentales en cada hogar. Les tenemos una buena noticia y es que el frijol experimentó una baja significativa, mientras que los demás productos de la canasta básica mantienen sus costos. El arroz está entre 18 y 20 córdobas. El frijol baja un poquitito porque estaba 25, estaba 26, la libre ya está 22, 20, depende de la calidad, de la variedad de frijol. Los aguacates como ya están escasones están a 40, 50, 3 en 100. El queso y la cajilla de huevo tuvieron una alza de 10 córdobas, así lo dio a conocer Doña Josefa, quien tiene más de 30 años de vender en el mercado municipal Alfredo Lazo. Está la libra de quesos criollos frijoleros a 70 córdobas a la libra, 62 córdobas por mayor. Esto es por el momento, pero tienden a subir más. Tenemos también los que son los quesos artesanales, esos quesos andan a 50 córdobas a la libra, hasta 45 córdobas, con los quesos artesanales, quesos criollos estilianos. Lo que es la crema, esa se mantiene a un precio de por mayor de 40 córdobas y un precio de menos de 50 córdobas a la libra, de buena crema, sin crema pura. Con respecto a lo que es cuajada de Echuapa, Lima y Salales, esas andan a 55 córdobas a la libra, hasta 60 córdobas, según la calidad de la cuajada. Con respecto a lo que es cuajada sin descremar, cuajada descremada, esas andan a 50 córdobas. Y con respecto a lo que son las cajillas de huevo, ustedes saben que la cajilla de huevo estaba a 120 córdobas, ahorita se cotiza a 130 la caja. A pesar de las alzas, los comerciantes reportan buenas ventas, ya que son productos esenciales de consumo diario. Para Noticias al cierre, Luisa Ruiz.